Me permito solicitar la presencia de la presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, doctora Jacqueline del Carmen Congitut Zamora, quien tiene la responsabilidad de moderar esta mesa de análisis. Adelante, por favor. La dinámica es básicamente la misma que observamos en la mesa anterior, el planteamiento de dos preguntas, diez minutos para cada pregunta, cinco minutos para cerrar, para responder alusiones personales, contraargumentos, etcétera, redondeo de ideas. Si nos sobrara tiempo, pues se suma a la posibilidad de interacción con el público y si no, pues no hay problema, tenemos ahí marcado ese tiempo de participación. En esta mesa, la verdad, no me gustaría como dar lectura a currículums tan amplios, básicamente yo más bien quisiera señalar como la ascripción y como el área de investigación de cada uno de nuestros invitados, para que a partir de ahí tengamos idea de la posición teórica o de la formación a partir de la cual nos hablan. Y entonces, en ese sentido, pues la doctora Elvira Conchairo es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene una vasta producción de investigación sobre temas de marxismo, comunismo, movimientos políticos y sociales, liderazgo y democracia, así como los movimientos de izquierda en América Latina. El doctor Ernesto Isusa es investigador del CIESAS Golfo y también tiene una amplia producción en temas que tienen que ver con las relaciones de sociedad-estado, procesos de construcción democrática, rendición de cuentas, participación ciudadana, representación política y de las relaciones entre conocimiento y poder. Y el doctor Víctor Debriez nos acompaña de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y él ha trabajado básicamente sobre temas de calidad, de la educación, de eficiencia, de evaluación de las instituciones de educación superior y sobre políticas de trabajo del personal académico y egresados universitarios y mercados laborales. Espero no haber sido muy breve, pero bueno, en esta dinámica, entonces nuestra primera pregunta es saber de qué piso partimos, de dónde arrancamos para esta temática y la cuestión es, bueno, qué deberíamos entender por democratización de las instituciones de educación superior y por qué la participación de las comunidades universitarias en estas instituciones es fundamental o es muy importante. Entonces, si quieren, arrancamos por aquí y así vamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí, un honor, particularmente agradezco a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y a la doctora Jacqueline que me ha hecho esta invitación y este, pues este reto de venir a una universidad que realmente no conozco y que sé que está inmersa en un proceso de lo más complejo e interesante y que ha dado lugar a este importante coloquio. Creo que efectivamente se han puesto ya sobre la mesa a lo largo de la mañana muchos temas, pero específicamente, bueno, porque yo creo que el tema primero no puede ser visto sin el segundo. Yo creo que, bueno, pues por tratar de profundizar se divide, pero también es expresión de lo que estamos viviendo, la gobernabilidad y gobernanza no tiene nada que ver con la participación, esta es otra cuestión, es vista la participación como un problema, no es solución, es problema y desde luego los componentes de esa participación están esencialmente ausentes. Esta es la situación que tenemos desde mi perspectiva en las universidades en general y que es parte de un problema que si tengo dos minutos se lo sintetizo, de un problema más general. Yo estoy de acuerdo con que tenemos que ver a las universidades públicas como parte del Estado, del Estado mexicano y por tanto tenemos que entrar en una discusión de fondo de cuál es esa situación que vive el Estado mexicano. Y aquí hemos tenido enormes equívocos durante estos últimos años. Porque si estamos haciendo honor a un movimiento como es el movimiento de 1968, tenemos que partir, en primer lugar, de aceptar que ese Estado en México no solamente fue necio, vetusto, etcétera, sino profundamente autoritario y antidemocrático. Y que la lucha del 68 tuvo repercusiones y tuvo enormes ecos, porque fue una lucha esencialmente democrática por las libertades democráticas en nuestro país. Y esas repercusiones, lo que se ha entendido por ciertos sectores, es que tuvo éxito. Creo que ahí tenemos que hacer una revisión muy de fondo, porque creo que esencialmente fue una derrota. Es decir, que en México no se reformó el Estado mexicano, pese a los cambios que efectivamente hubo. Es decir, que seguimos viviendo esencialmente un Estado autoritario, un Estado vertical, que la democracia la ha intentado domesticar. Y que en buena medida se ha logrado. Hay ciertos elementos de domesticación de la democracia y esencialmente se ha reducido, como parte de esa domesticación, a procedimientos de elección, procedimientos formales, procedimientos de representación. La democracia es mucho más y no terminaríamos aquí para entrar en esa discusión, pero hay mucha bibliografía, hay muchos trabajos hechos sobre este tema. Y creo que es un elemento central. Tenemos, porque yo sí creo que hay un adjetivo a qué reforma se necesita. Qué reforma del Estado, qué reforma de las universidades como parte de ese Estado, de las universidades públicas, que es una reforma democrática. Pero ya nos hace mucho ruido hasta los términos mismos de una reforma democrática, porque hemos vivido esta domesticación, esta formalización sometida, como bien se ha dicho en varias intervenciones en esta mañana, sometido a un entorno de neoliberalismo que esos procedimientos los formaliza y los vacía de contenido. Hay un vaciamiento de la democracia como participación de entes maduros, de entes civilizados, de entes cultos, de entes… Nada de eso es lo que ha existido, sino estos procedimientos, insisto, formales. Creo que si nos sentamos seriamente a discutir entonces el tema, cuando hablamos de participación tenemos que tomar en cuenta este debate, que yo estoy convencida de que es un debate político, que no se ha dado a la altura y en la profundidad que se necesita, pero que es punto de partida desde mi perspectiva para hablar de qué democratización, de qué procedimientos, de qué participación estamos hablando cuando hablamos en las universidades. Creo que hay muchos elementos de esto. Hay una, por lo mismo, una serie de elementos que nos hablan del conservadurismo que se ha instalado en las universidades, ya no me detengo en el país porque esto es un tema muy amplio, pero remitiéndome a nuestro tema, en las universidades lo que hemos tenido durante estos últimos años, creo que se expresó en algunas intervenciones, sobre todo del público, en donde efectivamente lo que se ha instalado en nuestras universidades son visiones profundamente conservadoras. Y parte de ese conservadurismo es esta ajenidad con los estudiantes. Los estudiantes son un problema también, sí se dice formalmente son la materia de las universidades, pero son un problema, un problema que además se desconoce, se ha dicho aquí. Bueno, no sé cómo podemos desconocer con quienes trabajamos todos los días, pero efectivamente como hay esta estratificación universitaria en donde hay profesionalistas de la administración o de la dirección universitaria muy separados de la vida académica. Pero ciertamente lo que hay es una negación del papel de los jóvenes estudiantes. ¿Qué pueden cumplir? Con mucho trabajo hablamos de la participación de la academia o de los académicos, pero de la estudiantil rápidamente nos remiten a historias que fueron hechas en otros tiempos, para eso sí hay memoria, bastante poco afortunadas por lo demás, creo yo. Pero en eso sí que estamos viviendo otros tiempos. Y los movimientos estudiantiles, por lo menos los que yo conozco y desde donde yo estoy hablando, además porque me he comprometido con esos movimientos que hemos vivido en la UNAM, lo cierto es que desde el 68 lo podemos decir con mucha fuerza, pero los movimientos posteriores, alguno lo mencionaba Rolando hace un momento, el del CEU, que fue desde mi perspectiva uno de los movimientos más propositivos que ha vivido la UNAM, pero en todos ellos lo que hemos tenido es un sector estudiantil extraordinariamente maduro. Y estoy hablando aquí incluso de esa que Rolando llama la huelga del fin de siglo, no esencialmente de su parte final, de su parte ya, digamos, descompuesta, porque fue un movimiento que se descompuso, pero si vemos el movimiento, lo que originó al movimiento, de nuevo es un debate de mucha profundidad y son movimientos a los que les debemos la existencia de la educación pública en nuestro país. Estas universidades hubieran sido privatizadas. Y eso son lo que les debemos a los estudiantes, que evitaron justamente que las universidades fueran privatizadas. Y me parece que ese es un tema de partida para entender incluso que en ciertos momentos, cuando esa participación estudiantil entra en letargo, se descompone, no encuentra canales, etcétera, es el momento en el que avanza un pensamiento muy conservador, muy competitivo, que ha descompuesto la comunidad. No tenemos comunidad universitaria y eso es hablar de participación, es hablar de restituir la comunidad universitaria. No solamente los órganos colegiados, etcétera, que tendrían que ser impactados por una comunidad realmente existente, no formal. No formal de que inscribimos estudiantes que después ni conocemos, ni queremos que hablen, ni queremos que piensen, ni queremos que hagan nada en nuestra universidad, que pasen rapidito y que nos den espacio para las siguientes generaciones. Eso es cuanto. Y desde el punto de vista de los académicos, pues también en la medida en que estos sean dóciles con la autoridad. Estoy convencida de que seguimos teniendo esta verticalidad o esa meritocracia a la que hacía referencia Rolando y que yo discrepo profundamente de que sea de las generalidades que tenemos que mantener porque si no nos subsiste esta comunidad. Yo creo que esta comunidad en muchos momentos de su historia, a lo largo de todas las historias en el mundo, las comunidades académicas de conocimiento pueden ser profundamente horizontales. Y tendríamos que sentarnos a discutir si estas son o no más fructíferas como ambiente de conocimiento, como ambiente de creación de nuevo conocimiento frente a esas comunidades de mucha, mucha apariencia, de mucha formalidad, pero de pocos resultados de conocimiento. Esa es mi perspectiva y ya tendremos tiempo de comunicar. Hay que practicar más. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Aunque la invitación me causó ciertas dudas, debe ser por mi edad. Porque me sigue siendo pareciendo extraño que un órgano del gobierno nos invita a discutir la participación ciudadana y yo he vivido muchos años donde los gobiernos siempre han dicho no se meta con nosotros. Ya votaste, deja las cosas a nosotros, no hay por qué participar. Pero últimamente, en los últimos 20 años, los gobiernos neoliberales han enfatizados han enfatizado que es importante la participación ciudadana y en las universidades también discutimos sobre la democratización y la participación y lo tratamos como si fuera una obligación más que un derecho. Y es extraño porque en el fondo, aunque hay esos llamamientos a la participación, las estructuras o las formas de operar de los gobiernos, tanto afuera nacionales como en las universidades, hacen todo lo posible para evitar la participación ciudadana. Si uno mira a las universidades hoy en día, las públicas, porque en las privadas no hay ninguna participación, podemos distinguir que hay diferentes trabas. Uno es que el gobierno universitario se bifurcó en dos ámbitos. Uno es la administración ejecutiva, digamos, que es cada vez más profesional, con personal de tiempo completo y con un salario que es fácilmente el doble de lo que gana un profesor titular C. Y se dedican de tiempo completo a gobernar. Al lado tenemos consejos, que somos la máxima autoridad en el papel, pero son instancias de aficionados que no reciben ninguna recompensa más que un puntaje para los estímulos por su participación. Y si uno ve quienes participan en los consejos, también podemos distinguir que cada vez es más un asunto de élite. La ley de hierro de Michelle se aplica plenamente. Hoy en día, por lo menos en la UAP, para ser consejero universitario hay que ser tiempo completo, definitivo, con cinco años de antigüedad y estudios de posgrado. O sea, los requisitos para ser consejero universitario en mi universidad son más elevados, más severos, que para ser diputado o senador o presidente de la República. Nadie sabe por qué. Entonces, eso implica que todo el mundo todavía puede votar, pero muy pocos pueden ser electos. Hay una exclusión allí. Un tercer punto creo que es importante es que la agenda que se presenta, la agenda del gobierno en los consejos, ha cambiado fundamentalmente desde los años 90. Todavía en los 90 discutimos sobre el concepto filosófico de la calidad o la universidad que queríamos y cosas por el estilo. Hoy en día simplemente aprobamos, como dice Romualdo, por unanimidad, el reglamento de estímulos, el reglamento de eso, o la nueva ley orgánica, o los estatutos. Y el reglamento del consejo lo indica claramente que esa es nuestra función, porque dice que su función consiste en debatir y en su caso aprobar tal y tal cosa no dice y en su caso rechazar. No, eso no es una función de nosotros. Y un cuarto punto es la famosa rendición de cuentas y la transparencia. Ahí en las universidades hemos puesto el bicho de cabeza porque los que rinden cuentas no es el gobierno de la universidad, sino los académicos. Digo, el rector o la rectora presenta una vez al año un informe, pero los académicos tenemos que informar casi cada semana sobre nuestras actividades y nuestros informes tienen que ser avalados por funcionarios universitarios que firman las constancias y dan fe de que realmente dimos clases, realmente fuimos para allá y realmente asistimos a eso. Entonces, los que rendimos cuentas somos los ciudadanos, no el gobierno. Y si uno revisa el informe de cualquier rector, también va a ver que el rector no rinda un informe de sus labores, rinda un informe de lo que ha hecho la comunidad académica. Y dice, tenemos tantos más miembros del SNI y tantos más perfiles PROMED y tantos más programas acreditados como si eso fuera trabajo del rector. generalmente no lo es. Uno llega a ser miembro del SNI a pesar de la institución en muchas conclusiones. En conclusión, yo creo que hemos puesto recientemente más y más trabas en el camino a la participación y hemos cometido la participación en los consejos en un trabajo pues que no genera ningún ingreso que es bastante aburrido y donde no se toman las decisiones claves de la institución. Lo que se presenta en los consejos son decisiones ya tomadas en otras partes dentro o fuera de la universidad y nuestra función consiste generalmente en un aval por unanimidad porque no hay otra. Entonces, yo creo que habría que revisar cuáles son los procesos de toma de decisiones dentro de las universidades y pensar si queremos más participación qué tendríamos que cambiar en los reglamentos existentes. Hola. Muy buenas tardes, gracias por la invitación de la Junta de Gobierno y yo al contrario, yo estoy en la situación contraria de mis colegas porque yo regreso a mi alma mater, yo estudié aquí en la universidad carrera y media y trabajé de asistente en un instituto. Estamos aquí en Jalapa y entonces hay mucha interacción con la universidad de la cual efectivamente tenemos un suficiente conocimiento para saber el tiempo político tan particular que están viviendo que me parece fundamental que se debata públicamente lo que está debatiendo pero también me parece importante que pongan las cartas sobre la mesa los diferentes intereses que están en este momento debatiéndose en la universidad porque no me parece que sea cualquier tiempo. Yo no recuerdo desde finales de los años 80 efectivamente que autoridades y comunidad nos entramos a discutir en aquel momento fue en humanidades donde discutíamos muchas cosas incluso formas de gobernanza aunque no se llamaban así discutíamos quién podía participar con qué peso en las discusiones de esta institución discutíamos qué autoridades una vez que violaron la ley tenían que irse y se fueron había un clima político de movilización y un contexto político en el que eso era posible pero no fueron las autoridades las que nos convocaron sino fuimos la comunidad las que convocamos y con medidas de presión muy diferentes a las que actualmente existen yo creo que entonces la Veracruzana está desde mi punto de vista y con todo el afecto y cercanía que le tengo a mi alma mater están en una oportunidad que no pueden perder un contexto en la propia universidad en la que se abre el diálogo con sus pros y sus contras que cada parte puede decir y ha dicho aquí y en otros foros en un contexto municipal en los diferentes municipios donde está la universidad que es una universidad muy particular la más descentralizada de este país o sea realmente es una característica muy particular un nuevo gobierno del estado que cambia radicalmente las coordenadas de cómo se trabajaba con el poder público y un nuevo gobierno federal que también por lo menos hasta el momento pienso que va a abrir posibilidades de repensar cuál es el proyecto de estado cuál es el proyecto de educación superior y ver más allá la institución de educación superior no solamente son ustedes universidades públicas privadas sino también nosotros los pequeñitos centros públicos de investigación que también estamos en el debate de qué vamos a hacer en los próximos años entonces en ese contexto creo que es importante definir por qué efectivamente discutir esto es importante porque no solamente me parece que es el estado el que se está reformando yo creo que la apuesta fundamental y ahí quiero terminar esta primera intervención es que estamos ante la oportunidad de cambiar las relaciones con la sociedad algo que no sucedió durante la transición del 2000 durante los gobiernos panistas y el gobierno de Pacto por México por llamarle de alguna forma el que está terminando fue cambiar eso han cambiado instituciones del estado para bien o para mal se han hecho pesos y contrapesos se han reivindicado cierto tipo de formas de reconstruir el estado pero lo que no ha cambiado desde mi punto de vista fundamentalmente radicalmente hablando de raíz es la relación con la sociedad y ahí yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de no repetir en este nuevo ciclo sexenal lo que ha pasado por eso quiero hablar prácticamente del contexto para que también sepan desde dónde estoy hablando desde dónde percibo las propuestas que se ponen en la mesa a eso me refiero a poner las cartas sobre la mesa no estamos convencidos de que la gobernabilidad de esta universidad tiene que ser así ¿por qué no ponemos las cartas y decimos por qué? ¿quién puede participar? ¿por qué? ¿participar qué significa? ¿tomar decisiones o escuchar lo que dices? ¿buscar que vengas a decirme lo que yo quiero escuchar o votar lo que ya decidí? yo creo que es importante que pongan sobre la mesa de qué están hablando para que por lo menos se avance un metro o varios kilómetros y de ahí yo creo por eso quiero decir desde dónde estoy hablando primero creo que un contexto es de que efectivamente tenemos 71 años de historia de instituciones y prácticas preistas de estado social autoritario como le dijo me parece a mí atinadamente Enrique de la Garza en algún momento y creo que eso define muchas de las cosas que suceden hoy pero cuidado después de los 71 años tenemos prácticamente dos décadas de historia y se nos olvida cuando vemos nuestra tendencia autoritaria nuestras instituciones y nuestras prácticas ahí tenemos 18 años de pan y de acuerdo por México en los cuales me parece que hay tres cosas a tomar en cuenta primero hay una ciudadanía expulsada del proceso de transición nos movilizamos en los 80 nos movilizamos en los 2000 de diferentes lugares en diferentes trincheras y fuimos expulsados por una u otra razón de la toma de decisiones de lo que fue la transición y los siguientes 18 años número dos me parece que hay una participación sin consecuencias y eso es importante que tomen en cuenta cuando hablamos de participación y no tiene consecuencias decidamos si esa es la participación que están poniendo sobre la mesa y tercero la participación que sí tiene consecuencias es una participación elitizada y tenemos que hacernos cargo de eso díganlo de cotorreo fifí díganle como quieran pero lo que tenemos es un grupo de élite que toma decisiones y que ha tomado decisiones y ya no son solamente empresarios en el club de golf también son organizaciones civiles también son grupos de presión también son redes informales que toman decisiones de lo público si es de lo privado muy su problema pero están tomando decisiones de cuáles son las prioridades de un presupuesto con quién trabajas y con quién no cuáles son los temas o problemas nacionales y eso ha pasado en las universidades en la NUIES en COMEXO en CONACYT o sea estamos hablando de donde se hace política de conocimiento de política científica en este país y es por lo que en este momento curiosamente en la transición uno de los temas de los cinco temas más debatidos es política científica ¿cuándo había sido tema en la transición? yo creo que nunca ¿y por qué? porque efectivamente se están trastocando esas redes formales e informales que han tomado decisiones en este país durante tantos años no solamente los 71 de PRI no olvidemos que hay casi dos décadas de responsabilidad que no son PRI o no solamente PRI tercero la participación ciudadana para mí entonces como una visión rápida porque tenemos tres minutos desde mi punto de vista en este momento vayamos a ver lo que falta ¿nos quedan cuánto? yo sí tengo aquí me quedan 3.26 bueno la participación ciudadana es decorativa y me parece que es periférica y es una deuda de la transición y la participación ciudadana también al mismo tiempo es una potencia yo sí creo que la participación es una potencia ¿por qué? porque hay un control democrático electoral y un control democrático no electoral que tenemos que hacernos cargo de eso es decir hasta donde nosotros podemos entender la participación en tres sentidos ¿para qué la participación? preguntémonos yo respondo para mantener democrático el ejercicio del poder es decir entre elección y elección de autoridades sea donde estemos hablando de donde estemos hablando del Estado si no tenemos participación ciudadana no podemos tener la certeza de que mantendremos democrático el poder número dos ¿para qué queremos la participación? si hay gobierno representativo mi respuesta también trata de ser lo más sencilla posible y es articula ciudadanía soberano en este caso comunidad rectoría y autoridades con los servidores públicos entre coyunturas electorales es decir no solamente tenemos y movilizamos la decisión y la voluntad de la comunidad en un momento determinado si esto es libre etcétera etcétera sino que además lo mantenemos entre coyunturas y tercero ¿para qué necesitamos participación si hay mecanismos de control? y aquí me parece un punto fundamental que se puede hacer pasado mañana en cualquiera de las instituciones del Estado es para mejor decidir es decir deliberar para mejor saber es decir saber qué es lo que quiere la comunidad para opinar pero también para mejor controlar si nosotros no pensamos que la participación puede ser pensada como control democrático entre coyunturas electorales y más allá de los arreglos internos de control creo que estamos perdiendo una gran potencia de la participación ciudadana la propuesta entonces es clave la propuesta es una propuesta medular implica repensar las perspectivas de donde estamos discutiendo el gobierno la gobernanza la gobernabilidad y la participación es incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control democrático de lo público si es en consejos en comités en ayudas en conferencias es lo de menos creo que no nos debemos perder en toda esta parafernalia de los conceptos que hemos utilizado en los últimos años sino identificar si esos consejos comités forums elecciones o lo que sea mantienen o no democrático el poder controlan o no democráticamente la autoridad y es ahí donde nos podemos sentar a ver las cartas que les pido que pongan sobre la mesa un tipo de consejo universitario como el que vivimos en los 80 donde no era unánime porque habíamos seis locos que votábamos en contra pues no es unánime pero está lo mismo no puedes decidir un consejo universitario donde ponías razones y se te callaba los tres minutos no es eso pero en esta coyuntura yo creo que podemos hacer mucho más a que no te callen se puede hacer mucho más a que solamente te manden la información y opines creo que tienen que ser clave las seis formas que a mí me parece que pueden pensarse como participación y creo que ahí tengo que terminar las tres en las cuales tenemos cierta experiencia en este país mal hechas periféricas y sin consecuencias pero existen que son la información o sea participar para informarnos participar para dialogar y participar para consultar está bien no es tan mal y no son no son rechazables pero cuidado hay tres en las cuales prácticamente no hay experiencias en este país y tenemos la coyuntura para hacerlo en las universidades en los centros públicos de investigación en el gobierno municipal estatal federal que son la deliberación o sea no solamente dialogar sino tomar decisiones ya me callo un minuto más número dos cogestión es decir juntamente gestionar lo público que puede ser la facultad del instituto o la universidad y número tres vigilar que no es el lugar de sino vigilar auditorías ciudadanas que también pueden ser sobre el que hacer de las instituciones de educación superior tendríamos que tener el coraje para hacerlo ahora aprovechemos la coyuntura para que esta transición no sea una cuarta vez en la que se pierde esta forma de repensar la relación entre Estado y sociedad gracias bueno pues tenemos un abanico bastante rico bastante florido de planteamientos respecto al mismo tema quizá como se construye obstáculos dificultades instituciones o como lo observamos y que ventajas puede tener y que podemos aprovechar y porque es importante la participación creo que todo eso lo tenemos sobre la mesa en este momento y nos podría llevar a plantear una segunda pregunta y que precisamente intenta avanzar sobre este primer piso que han puesto y la pregunta sería básicamente qué mecanismos qué sistemas y ya sabemos las problemáticas y ya sabemos la importancia que tiene la participación qué mecanismos o qué sistemas o qué medios nos podrían ayudar para conseguir esa participación efectiva ya sea en la vigilancia ya sea en el control ya sea en los diferentes ámbitos o superando las diferentes problemáticas que se han señalado aquí y pues ustedes continuamos en el mismo sentido bueno yo creo que es un conjunto bastante amplio si lo que buscamos es una restitución de fondo de contenido de lo que yo he llamado una reforma democrática que parte de del hecho que de lo que comentaban mis compañeros efectivamente nadie participa si sabe que es de decoración o esta participación es bastante limitada se agota pronto etcétera otra cosa es cuando cuando se siente la posibilidad y la voluntad política de que esa participación va a tener efectos va a ser efectiva y esto y esto implica de inmediato una una reivindicación que es muy vieja efectivamente se ha hecho aquí mención a esa reforma que hubo constitucional en el año 80 de hablar de de que la autonomía es parte es perdón como parte de la autonomía es la capacidad de autogobernarnos por eso estar hablando de leyes orgánicas pues es anticonstitucional desde entonces que no sea simplemente como una ley de autonomía y esto bueno se ha planteado en muchos foros en muchos tiempos y se quedó en el aire creo que que tendríamos que entrar de nuevo a una nueva relación con gobierno y con otras instancias del estado a partir de reformular esta esta relación de fondo es decir bueno las universidades públicas tienen esa capacidad de autogobierno y por lo tanto toda la estructura de gobierno tiene que ser materia de los universitarios en exclusiva exclusivamente nuestra esa tarea y ahí yo creo que efectivamente hay problemas que tenemos que resolver no es sencillo no es una cosa de bueno pues ya instalamos aquí la elección universal y es como se ha tratado se ha defenestrado mucho a la democracia se le ha caricaturizado en realidad es una una relación de una gran responsabilidad de una gran corresponsabilidad de todos los sectores y así así lo veo y esencialmente con la materia de nuestro razón de ser es decir con la academia con el conocimiento su generación su transmisión su difusión esa es con la responsabilidad fundamental hacia la cual nos debemos como comunidad la que nos da razón de ser ahí es donde yo creo que se pueden establecer y se deben establecer relaciones democráticas es decir de no de menores de edad a los estudiantes hoy en particular los vemos como menores de edad pero también quién se nos ve a los académicos como menores de edad es decir donde la autoridad nos tiene que decir qué hacer y cómo hacerlo creo que mucho avanzará nuestras universidades cuando esas relaciones de dependencia y de de menosprecio hacia las capacidades y hacia las responsabilidades que puede tener una comunidad como la tan peculiar como es la comunidad universitaria mucho avanzaríamos yo creo que los los mecanismos son desde luego desde el lado de la estructura de gobierno de la estructura de organización de las universidades pero esto es absolutamente insuficiente si nosotros no pensamos en esas relaciones en esa transformación cultural de una comunidad que no se ve a sí misma como menor de edad en la que tienen que las autoridades decir cómo se hacen las cosas a mí me parece que lo fundamental ahí es esa reeducación de una comunidad que curiosamente trata el tema del conocimiento y creo que por eso mismo es fundamental el papel que pueden jugar las universidades siempre lo he considerado así en relación con esa nueva relación con la sociedad pero también lo que puede contribuir las universidades como escuelas de democracia en el país e insisto aquí no como democracia simplemente como de ciudadanos que van y votan que también tiene su importancia bueno y más en este país que ha sido tan difícil llegar a una mínima elección en serio pero no estoy hablando de esa otra relación de vigilancia de creación de iniciativas y de mecanismos de mucha altura para resolver problemas de la complejidad que tiene en nuestras universidades muchas gracias gracias yo creo que una forma de revivir la participación y mejorar la democracia consistiría en poner las preguntas claves en los consejos y comisiones y cosas para el estilo y empezar el debate y preguntarse si el fiel seguimiento de las políticas públicas realmente es benévola o si habría otras formas de resolver el trabajo académico eso implicaría no solamente un debate filosófico sobre la universidad que queremos sino muchas cosas prácticas sino se aumenta el financiamiento público a la universidad X que hacemos en ese momento varias universidades están en quiebra económica y hay quejas y debate pero ese debate no se presenta en los consejos o en las comunidades académicas es un asunto de rectores que negocian con funcionarios federales que se acusan mutuamente de fraude y mal gobierno y donde cada político acusa a los antecesores de cualquier cosa pero no es un debate de la comunidad académica extrañamente también la política de evaluación de académicos o los diferentes procesos de evaluación académica pues carecen de debate en la comunidad académica este nunca ha habido foros consultivos este entre académicos para preguntar la forma de evaluación es idónea no tenemos un programa como PRODEP que algún asesor inventó una tarde lluviosa ahí en la DEFE y a partir de eso se lanzó un decreto presidencial y decidieron que ese es el profesor ideal perfil deseable y que todos cumplan con eso nunca se pidió en ningún consejo universitario hasta donde yo sé ustedes opinan que es el deseable entonces yo creo que esos temas lo tenemos que debatir más en los órganos deliberativos pero también en los órganos ejecutivos dentro de la universidad como ya decía Carlos Marx la idea de participación social desde su inicio se delimitó a que los ciudadanos pueden participar solamente en un partecito chiquito del gobierno o del estado en los órganos del deliberativos nadie les invita a participar más activamente en cuestiones económicas o sociales o de seguridad nacional ahí no hay consejos consultivos en la Secretaría de Hacienda no existe tal cosa entonces solamente podemos opinar en el parlamento en la Cámara de Diputados o en los consejos universitarios pero más allá no no tenemos un diálogo con los directos con funcionarios de docencia o de investigación entonces yo creo que primero deberíamos recuperar este tejido de participación social dentro de las universidades y escapar de esa situación que más que participación es como complicidad usted aprueba eso y luego yo muestro no está aprobado pobre yo creo que el tipo de discusión que podríamos dar precisamente es qué hacen las diferentes instancias a las que descargamos el espacio de participación y para qué están hechos es decir si nosotros pensamos que en todo se va a deliberar en el sentido de tomar decisiones me parece que es muy estrecho insisto yo creo que habría espacios para el diálogo habría espacios incluso para informar directamente a la comunidad o para que la propia administración de la universidad o de la institución se informe de la comunidad etcétera pero tendríamos que definir para qué y cuál es la concatenación o cuál es la relación de las diferentes instancias de esta institución a qué me refiero mi institución es un centro público de investigación con siete sedes somos relativamente pequeños somos 300 y tantas personas de las cuales 170 investigadores etcétera bueno cuando discutimos precisamente en el consejo técnico consultivo nuestra máxima instancia no es un consejo que decide es un consejo que es consultivo de la dirección pero curiosamente funciona mucho más como control que muchos consejos universitarios por diferentes circunstancias que no vienen al caso pero insisto las funciones de contrapeso a la dirección general que sería el consejo universitario a la rectoría cuando está diseñada de cierta manera en la cual en institución no hay director que haga algo que pase por encima del CTC y cuando hubo hubo prácticamente cierre y refundación de la institución cuando se funda el CIESAS hay una serie de mecanismos en las cuales no tiene por qué ser la norma la que te dice votas o no votas no es eso yo creo que es más bien qué es lo que vas a decidir en cada espacio y por qué y para qué una decisión que se hizo cuando reformulamos el mecanismo que regula la vida académica el estatuto de personal académico muy criticado también en ese momento definía algo que ya se hacía en la institución y es que por ejemplo ni el sindicato ni la comunidad definían la contratación de personal en muchas universidades eso es completamente impensable cómo no vas a definir quiénes van a ser tus colegas tú puedes proponer pero la comisión que va a definir quién entra a la institución tiene nueve personas de las cuales solamente tres pueden ser propuestos por la comunidad los otros seis no ni tampoco el director puede nombrar a todos etcétera etcétera es decir lo que estábamos definiendo cuál era el mecanismo de gobernanza para una función específica de la universidad en este caso de nuestro centro y lo que se discute entonces es qué tipo de diseño necesitas porque quieres hacer esto es decir evitar la endogamia buscar la diversidad de perfiles que entran ver desde fuera pero también una parte desde dentro de la institución etcétera otro ejemplo no hay cosas cotidianas por las cuales por ejemplo no se consulta y no se debería consultar quién sabe no sé por qué no tendría que consultarse todo el problema es que pensamos que solamente se consulta cuando ya tiene la decisión tomada o cuando no la quieres tomar y entonces necesitas la aclamación de algo para que yo entonces justifique por qué voy a tomar una decisión y eso yo creo que es el gran peligro de cuando nos ponemos a discutir cómo se toman decisiones en una institución es decir no decimos claramente qué se va a hacer en cada instancia y para qué por ejemplo los foros tienen que tener un cierto tipo de diseño para alcanzar un objetivo específico que sería recabar de manera dialógica con la comunidad elementos para un fin determinado pero si lo que hacemos son solamente discursos de una mesa hacia el público pues eso no es un foro en el sentido de diálogo sino son me van a escuchar es un foro de información pero no de diálogo y un espacio deliberativo que no toma decisiones podrá llamarse lo que sea pero no es deliberativo aunque en la norma diga que es deliberativo pero en los mecanismos de gobernanza informal no toman decisiones por eso digo por qué no pensamos lo que se puede hacer como vida interna y como vida externa de nuestras instituciones de educación superior o sea internamente por ejemplo por qué no pensamos en instancias pertinentes para cada uno de los seis fines que yo les decía proponer una organización pero participar para qué participar para informar para dialogar para bien para qué lo queremos hacer y definamos efectivamente quiénes llegan ahí y de qué manera para que no sean tampoco solamente instancias que sí deciden pero deciden con el propio cuerpo que yo formé pero es una instancia ejecutiva no es un espacio de relación con la comunidad entonces definamos instancias pertinentes y con qué fines y con qué diseño adecuado segundo una vez definido esto definimos con toda claridad cuál es la relación entre estas diferentes instancias que van de abajo hacia arriba en términos de su representatividad tercero seamos valientes y abramos el espacio real de auditorías sociales al quehacer institucional o sea no solamente invitarte a que hagas lo vacilada que hacemos como país no ustedes como país esto que llamamos contra el social que no sirve para nada sino para perder tiempo dinero y esfuerzo y llenar informes de una burocracia que tiene que decir lo que se supone que se hizo y no se hizo o si se hizo no importa pero no sirve para su fin definamos espacios en los cuales se constituya como espacio de auditoría que tenga los elementos suficientes para ver por ejemplo cómo se repartieron las plazas en la facultad X por qué están destruyéndose las plazas de tiempo completo o medio tiempo lo cual va completamente en contra del discurso de la profesionalización de la planta docente por qué estamos abriendo o cerrando más plazas en la facultad X, Y o Z por qué un instituto o un centro crece o no crece y en cambio otros crecen más y eso no estoy hablando de la veracruzana estoy pensando de cualquier universidad en la cual las decisiones se toman en lo oscurito con una lógica de gobernanza informal y la idea aquí es que la participación ayude a que esta gobernanza no sea informal sino que pongamos en la mesa las decisiones quién las toma cómo llegas a tomarlas etcétera esa sería la propuesta en términos internos abramos por ejemplo verdaderos esquemas en los cuales la denuncia de malas prácticas corrupción y prácticas que no deberían suceder en nuestras instituciones tengan efectivamente una suficiente digamos cobertura para quien se atreve a denunciar no sufra represalias que tenga un espacio autónomo para que eso se pueda hacer de manera completamente segura hasta que se instituya un procedimiento y cuando ese procedimiento se haga se proteja al denunciante eso no es ninguna novedad se hace en muchos lugares en las ejes anticorrupción de muchos lugares del mundo ¿por qué no lo hacemos aquí? podríamos hacerlo y por último pensemos también cómo podemos crear este tipo de cultura esta nueva forma de ver la participación con nuestra propia comunidad hay ejemplos por ejemplo uno que hacemos desde nuestra institución hace ya algunos años con la UNAM por ejemplo con la Facultad de Ciencias Políticas con el TEC de Monterrey también con universidades privadas tenemos este programa de aprendizaje cívico democrático donde nuestros estudiantes no solamente de sociología antropología no también de arquitectura y de ingeniería definen en una materia concreta con crédito curricular ejercer control democrático de lo público defines un problema defines un problema público defines una institución y cómo le vas a dar seguimiento porque yo creo que no solamente la única manera de participar y cómo se aprende es participando sino que también la única manera en la que vamos a tener experiencias ideas y propuestas para que una participación se convierta en participación como control democrático de lo público es teniendo experiencias concretas de control democrático de lo público y yo creo que al paralelo de que reformamos nuestra universidad nuestro centro de investigación tendríamos que hacer junto o creativamente con nuestros estudiantes de maestría de doctorado o de licenciatura de preparatoria donde las universidades tienen preparatorias ejercicios de control democrático de lo público que le va a hacer bien a la formación de futuros ciudadanos activos y le va a hacer bien a lo público en general nuestro municipio nuestro estado nuestra federación bueno pues nos queda el colchoncito de los cinco minutitos si alguien quiere redondear alguna idea hacer algún otro planteamiento no es manda tenemos cinco ustedes saben cómo los aprovechan bueno creo que bueno creo que ahí es un reto de creatividad realmente el nuevo momento que se vive el país yo coincido con lo que aquí se ha mencionado de bueno no fue poca la fuerza que se expresó en este país por un cambio por un cambio de fondo más real en muchos términos que implican para mí como universitaria un enorme un enorme reto y si he expresado aquí un cierto pesimismo porque creo que los años de neoliberalismo en las universidades este esquema de universidad neoliberal que hay que analizarlo como tal porque fueron un conjunto y tuvieron tiempo suficiente o siguen teniendo tiempo suficiente de anclarse todas esas medidas y transformaciones hicieron decía yo una instituciones muy conservadoras ojalá no sea así ojalá no sea así y esto creo que hay sobre todo una una energía desde abajo de estas instituciones que deberían deberían ponerse en juego ahora para que estas instituciones jugaran un papel en esa voluntad o en esa esperanza esa decisión de buscar maneras de cambio en el país sería muy triste que no que no se hiciera y por eso me parece tan relevante este evento en la Universidad de Veracruzana que ojalá se replique en otras universidades de reflexionarnos es momento de reflexionarnos como instituciones y de aprender de muchos mecanismos yo sí creo que paradójicamente o a pesar de muchos mecanismos que han deteriorado esa participación en la medida en que se individualiza se fracciona se pone en competencia los miembros de comunidades a pesar de eso hay otros mecanismos contradictorios que lo han estructurado y que efectivamente parte de ellos son estos nuevos medios de información de medios de digamos estar en comunicación y en contacto y acercar entonces la cosa pública a cada uno de nosotros ese aprendizaje que tienen sobre todo los jóvenes hay que decirlo ahora se puso por ejemplo en juego en el movimiento de estudiantes en la UNAM se acabaron las asambleas en donde toman las decisiones unos cuantos cuando la facultad de ciencias hace una aplicación para que te tengas que te puedas quedar o te tengas que ir votes en el momento en que se toma la votación estés donde estés por ejemplo bueno hay hay ahí una cuestión que apenas empieza pero que esas nuevas formas al servicio de la democracia pueden ser muy creativas mucho más de lo que aquí podamos decir nosotros ahora por eso me parece muy importante dejar sentado a lo mejor algo muy elemental simplemente como una distinta voluntad política de que las cosas pueden hacerse de otra manera que la autoridad deje de tener el miedo de oír y de dejar participar a su comunidad esto no es fácil esto no es fácil por una cosa que se acaba de mencionar en este auditorio que es la estratificación que se ha generado en la universidad es brutal es brutal esa esa diferencia de la que se hablaba de aquí de la universidad de Veracruz en la UNAM es escandalosa que que salarios podemos tener los de tiempo completo con el hora clase es es una es un abismo pero nosotros que estamos cada vez más presionados a trabajar para rendir cuentas para eso a lo que ganan las autoridades y los que están en órganos es una es una vergüenza para un país como este entonces desde luego yo saludo esa voluntad de revisar ese abismo que se ha generado y que hace que se haga una una casta de la dirección son una casta con privilegios hay que decirlo y eso es antinatura en nuestras instituciones tenemos que verlo no como se ha tratado de que lo veamos como algo natural tenemos que verlo como algo contrario a una institución de conocimiento eso hay que decirlo y ojalá pues efectivamente aprovechemos ese nuevo momento que hay en el país para revisarnos para revisarnos a fondo y dejar de ver cosas de una manera naturalizada que a mí me parece que han hecho muchísimo daño a nuestras instituciones pues como conclusión yo diría que esos foros son muy ricos para empezar por lo menos la discusión pero también creo que habría que ampliar el público o los participantes este tendríamos que pensar en cómo involucramos a el gran número de profesores de tiempo parcial que no son definitivos ni miembros de ningún club de distinguidos este algo este y cómo involucramos este a los estudiantes ahí concuerdo con Adriana que los estudiantes siguen siendo los actores desconocidos y ni los académicos y mucho menos los funcionarios se interesan en quiénes son los estudiantes ni saben quiénes son más o menos saben cuántos son pero cómo se comportan nada entonces hay que ampliar este ese tipo de consultas creo este pero con el dilema que se presentaba a los funcionarios en del sandinismo este cuando el sandinismo era realmente sandinismo en Nicaragua donde había un funcionario que decía hay que ir a las masas hay que ir a las masas pero cómo quieren que yo voy a las masas si no me dan un coche yo solamente quiero insistir en dos cosas uno es que la participación también no sé si lo dije se me pasó la participación tiene otro elemento que no debemos perder de vista y es el momento donde las voces minoritarias tienen que ser escuchadas porque en las decisiones básicamente de elección de representantes o de participación elitizada lo que tenemos son las voces que ya se expresan y en cambio tenemos que crear espacios donde precisamente esas voces minoritarias parciales expresen esa riqueza para que formen parte de los procesos no es algo que puede salir por otro canal si no es por ahí y segundo creo que en términos de herramientas hasta parece que me pagan por ello pero de verdad que no ya vendimos entre comillas una plataforma que es gratuita es de software libre y que cualquiera puede utilizar que se inició con un modelo común entre los ayuntamientos entre comillas del cambio en España y luego hubo una bifurcación lo que hicieron en Madrid y lo que hicieron en Barcelona el modelo de participación híbrida que utilizan en Barcelona con este gobierno que está a punto de terminar el próximo año en mayo es una plataforma que se llama Decidim Barcelona esa plataforma tuvo sus primeros dos hermanitos en América y gracias a que entre comillas vendimos la idea el primero fue de donde nunca pensamos que fue en el ayuntamiento de Veracruz y están utilizando la plataforma que ahora se llama Decide Veracruz ahora donde yo nunca me imaginé que el alcalde de Yunes se aventara y se están aventando lo están haciendo y lo están utilizando segunda sorpresa cuando pasa lo mismo en Mérida con el nuevo gobierno de Mérida y sucede y lo están utilizando para el plan municipal de desarrollo pero ojo ese tipo de plataforma insisto que a la Universidad Veracruzana no le costaría nada segundo que hay una comunidad de desarrolladores que precisamente están para desarrollar diferentes aplicaciones concretas para procesos participativos híbridos están para eso y que además tenemos a colegas que viven en Veracruz y que son jalapeños los que implementaron eso y a ver si logramos que Jalapa también lo haga pero de momento en este momento a 90 kilómetros tenemos a los dos primeros implementadores de Decidín Barcelona que ahora decide Veracruz ¿qué es lo que se hace ahí? precisamente lo que hicieron en Ciencias de la Humana esto lo están haciendo para un ayuntamiento del tamaño de allá se puede hacer entonces para la Universidad se pueden consultar cosas se pueden decidir cosas se puede entrar como parte de invitado como parte simplemente aunque no sea de la Universidad pero fui ex alumno o soy ciudadano y quiero opinar pero para procesos que necesitan su membresía se dan de alta mecanismos seguros para que solamente participa quien tiene que participar si vamos a decidir si vamos a decidir prioridades del proceso de reforma en la Facultad de Antropología si hace ahí si es en Jalapa si se va a hacer en Abierta de Sociología en Orizaba o se va a hacer en Ingeniería Química no importa tiene uno su dado de alta con esa base de datos y en una plataforma segura ¿por qué digo que parece que la vendo pero no la vendo? porque me parece que no es de que nos inventemos una app sino tenemos una comunidad que está avanzando hacia nuevos mecanismos de utilización de las tecnologías que por sí mismas son otra tecnología estamos de repente los más viejitos o los menos jóvenes deslumbrados como cuando el fax como cuando el teléfono no es eso sin una decisión por parte de la autoridad y de la comunidad para participar esas herramientas no sirven para nada pero si hay efectivamente voluntad política y política en general no solamente de la Junta de Gobierno de la rectoría de las direcciones sino de la comunidad efectivamente esa voluntad política estas herramientas hacen avanzar kilómetros lo que normalmente nos lleva metros y está probado es algo que está al alcance de la mano y que yo creo que bien valdría la pena que la Universidad Veracruz no hiciera de CIDV o como le quieran llamar pero que utilicen lo que ya se está haciendo de manera probada fuerte y que rompe la lógica de quién participa y por qué o sea si los que no tenemos tiempo de venir desde temprano pues no llegamos aquí no escuché lo que pasó y si yo quisiera comentar lo que dijo el doctor Córdoba no puedo porque no tengo ni cómo comunicar ni cómo y se pierde o al contrario lo que aquí se debate la otra comunidad que no puede estar hoy aquí lo perdió y la gente que no quiere hablar en público que le gana la agorafobia pues nunca va a poder participar y los que hablan más y hablamos mejor o nos invitan a hablar de nuevo tenemos el monopolio de la palabra por eso me callo y ojalá podamos dialogar algo bueno nada más un comentario chiquito se está grabando el evento va a estar disponible en la liga para todo aquel que quiera consultar más adelante el evento y en efecto abrimos el espacio yo solo les rogaría para optimizar si pudieran ser breves para hacer el planteamiento de las preguntas y para que a su vez tengamos la oportunidad de que nuestros invitados puedan responder a todas y cada una de ellas aquí buenas tardes a Ciri Molina del Centro de Estudios Creación y Documentación de las Artes pensando en el contexto y en la región a mí me preocupa me pregunto qué es lo que podemos aprender en este momento de los movimientos de universidades que están sucediendo en este momento en Nicaragua Colombia Costa Rica Brasil qué elección tomamos para a lo mejor no llegar allá o tendríamos que estar ahí en ese momento nada más muchas gracias yo quiero felicitar a la mesa porque me parece que debemos agradecer mucho que avanzamos con esto en propuestas participativas y me parece que esto es muy importante también creo que es agradecerse el lenguaje que fue mucho más de lo que yo tengo que hacer yo tengo una preocupación que quiero compartir escuché en varias ocasiones no en esta mesa pero en varias ocasiones la idea de que no sabemos qué hacer en la universidad y yo creo que esa es una cuestión falsa me parece que los universitarios sí sabemos qué hacer con nuestra universidad y me parece que tenemos ideas muy claras el mercado como se ha comportado en el mundo en donde aplica más capital en en el desarrollo justamente de su propio mercado en capital que se acumula y luego prorratea en los productos se ha apropiado del conocimiento con la tecnología y con una serie de elementos incluso con discursos cientificistas pero la propiedad del conocimiento la tienen las empresas las grandes empresas transnacionales no las universidades y yo creo que las universidades deben de jugar un papel distinto de ese papel que están jugando en ese sentido me parece que las universidades están participando en una reproducción de un capital humano que va a engrosar las filas de la gran servidumbre de todas estas empresas y este es un asunto que tendríamos que preguntarnos si la universidad debe de seguir jugando ese papel la universidad toda es decir preparar personal para todo el servicio de los bancos a nivel mundial yo me pregunto esto debe ser el papel de la universidad y ese debe ser el papel de los recursos públicos de la universidad pública lo creo que deberíamos de tener una perspectiva distinta sin embargo creo que aún hay un asunto mucho mayor que tiene que ver con el objeto de la universidad y este es no estamos preparando una universidad para la transformación social no estamos dándole ese encargo a la universidad de formar sujetos sociales que puedan tener una función para su comunidad y para sí mismos y no estamos formando sino en esa servidumbre de ese imperio de esas universidades estamos formando empleados al servicio de la gran empresa yo creo que esto es un asunto que tendríamos que reflexionar porque me parece que es fundamental en el objeto de la universidad nuevamente felicidades creo que avanzamos mucho con la mesa y la participación de ustedes a mí me gustaría retomar Jorge Luis Solano Facultad de Antropología a mí me gustaría retomar una experiencia y una pregunta la vieja pregunta que hacer creo que ustedes mismos dieron claves y por lo que ha dicho Polo y yo en el mismo sentido creo que sabemos mucho muchísimo y es un conocimiento que se tiene en las regiones que se pierde se desperdicia no se aprovecha ah sí perdón antes de la mitad de los noventas hubo una experiencia universitaria en el que muchos algunos de los que estamos aquí quizás estuvimos durante tres días en Córdoba nos reunimos universitarios convocados por el rector e hicimos talleres y en donde estábamos en mesas mezclados bailarines con químicos físicos gente de ciencia social de todas las áreas y se presentó como una experiencia de una primera parte en el que se iba a recoger de lo que saliera de cada mesa organizar ordenar y un segundo periodo para ir creando una especie de plan para la universidad fue una experiencia fascinante saber qué ocurría en Orizaba qué ocurría en Tuxpan qué ocurría en Coatzacoalcos Minatitlán y con el inmenso conocimiento de gente que era de base funcionarios ex funcionarios con posgrados en el extranjero y ligados a sus comunidades a sus ciudades yo creo que ahí podríamos haber incluso generado un modelo propio para la OVE no desde el proyecto Bolonia desde la OCDE después Anuyes etcétera etcétera que es un proyecto global neoliberal ¿saben qué pasó con el resultado? nunca hubo segunda parte se dijo que a cada una de las mesas se iba a rolar lo que se había discutido en las otras y eso nunca ocurrió y nunca ocurrió la segunda parte la administración se asustó no supo qué hacer con experiencia lo que en tres días vislumbramos era la posible creación de un modelo propio yo creo que lo que sigue el qué hacer es ahora que hablemos de este lado que haya una ocasión en donde con la experiencia que todos tenemos en todas las regiones hablemos de la universidad y lo que puede ser en la coyuntura y yo creo que salió un modelo saldría un modelo muy interesante entonces ojalá se haga otro evento de rolar la palabra gracias si les parece tomamos estas primeras tres preguntas para tener la oportunidad o bueno planteamiento si quieren hacer algún comentario y después vemos si hay otra ronda de preguntas bueno empiezo con esto último porque a mí me ha pasado en múltiples ocasiones ya tengo muchos años en la UNAM pero en la universidad nos hemos reunido a hacer bueno desde el congreso universitario del 90 en adelante no sé cuántas veces para cosas que quedan en el papel o en quién sabe dónde porque ni siquiera nos llega el papel las conclusiones hay una simulación democrática en la universidad y hay que decirlo también porque mientras mientras eso ocurre nos han estado pasando por debajo una serie de proyectos que efectivamente nadie conoce nadie ha discutido nadie es parte de esto más que élites de decisión sí tenemos eso tenemos élites de decisión en las universidades y muy presionadas como bien se dijo en la mañana por instancias de gobierno o por los dineros o por presiones de los gobernadores etcétera a eso tenemos que tomar la decisión pues de ponerle fin porque ha afectado ha afectado muchísimo las tareas de la universidad ese es el problema hay una una pregunta que es un poco prematuro todavía los movimientos actuales son muy diversos son tienen motivaciones muy distintas yo tomaría un poco esta última esta última racha de movimientos a partir de la agresión del 3 de septiembre de los grupos porriles en la UNAM que rápidamente desató movilizaciones y organización y asambleas etcétera en otras universidades porque es un problema que sí tenemos muy importante en las universidades hemos tenido mecanismos irregulares absolutamente inaceptables de control de la comunidad universitaria y eso es el porrismo el porrismo no es un mal de unos cuantos gandallas que vienen a golpear quién sabe por qué y con qué intereses oscuros están detrás es parte de la estructura de gobierno vertical de las universidades de toda su historia porque es parte de ese estado que también hizo siempre uso de fuerzas irregulares para golpear y reprimir no solamente la policía o el ejército que tiene un alto costo que un estado tome la decisión de reprimir de desaparecer etcétera como estábamos teniendo en México sino que además tienen estos grupos irregulares en donde siempre hay el sospechosismo de quién sabe quién fue qué intereses estaban etcétera etcétera y lo que vimos rápidamente es un mecanismo de control porque eran chicos que estaban en asambleas tirando a una directora que era de lo más arbitrario que no cumplía ni la más elemental tarea de tener los cursos funcionando y los maestros nombrados etcétera porque estaba comprándose las materias las plazas porque están vendiéndose las horas clase etcétera etcétera fenómenos muy de los que no se habla pero esa es la descomposición de esta universidad en general hablo como figura general de las universidades en el país que hay hay delincuencia en otros ámbitos no solamente el que vende la droga o el que está robando a los estudiantes de lo que se hablaba hace rato aquí sino también de autoridades que venden horas clase las horas clase los horarios etcétera etcétera eso pasa en nuestro bachillerato por eso se levanta un movimiento como este y se trata de callar rápidamente y para eso se usa a los porros hay ahora no sé si continuará ojalá porque el rector ha expulsado a una veintena de individuos involucrados con esto pero no se entra al fondo desde los muchos años que tengo yo en la UNAM sé de muchos momentos en los que se ha expulsado porros y al rato regresan quitados de la pena como estudiantes regulares o no que da lo mismo tienen el privilegio de ir al partido de fútbol tienen el privilegio de tal o cual cosa entonces bueno ahí hay una materia de que habla de estas formas irregulares e inadmisibles en una comunidad como la la universitaria y con la que hemos vivido toda la vida ojalá estos movimientos nos abran los ojos y como comunidad no como estudiantes o como tal o cual funcionarios sino como comunidad respondamos porque efectivamente hay un deterioro de la vida comunitaria en esos términos ya lo decía Rolando de violencia pero ahí está la violencia también estructural digamos en la estructura de gobierno universitario bueno como respuesta general a esas preguntas creo que deberíamos pensar en otros términos la idea de universidad que tenemos o la universidad que queremos tener en el sentido que aquí en México seguimos pensando mucho en la estructura formal y política que tiene el sistema de universidades públicas porque están catalogados como universidades públicas estatales y esa es una figura administrativa que impacta en el financiamiento pero a lo mejor ya no corresponde a la realidad si en esa en una universidad como la de Puebla o de Veracruz o de Yucatán una buena parte de los estudiantes vienen de otras regiones o otros países incluso somos universidad poblana si la mayor parte del financiamiento proviene de otras fuentes que el gobierno estatal realmente somos estatal si nuestros académicos vienen de otras partes o tendrían que venir de otras partes para evitar la endogamia somos estatales si somos universidad estatal en Puebla no podemos abrir un plantel en Veracruz para competir con la Veracruzana no por alguna extraña razón no podemos o todo el mundo decidió que no se mete en el terreno de otros habría que pensar para quién o para qué mercado de trabajo preparamos estudiantes por ejemplo en la UAP hemos encontrado que todos los físicos matemáticos y los de computación encuentran trabajo no en Puebla donde no hay mercado de trabajo sino en el Silicon Valley de México que está en Guadalajara estamos preparando egresados para Guadalajara y somos orgullosamente poblanos entonces habría que pensar en los nuevos términos de qué significa ser universidad en un mundo más globalizado somos de ese punto muy específico o somos algo más qué universidad necesita el país o qué universidad necesita el mundo o qué universidad necesitan los estudiantes y cosas por el estilo yo es un minuto porque no tengo más que decir que lo que siguieron las últimas dos intervenciones yo creo que efectivamente la manera de participar es básicamente la forma en la que la autoridad podría es una de las diferentes formas en las que se usa la participación podría no solamente recoger la opinión sino definir cuáles serían los pasos para transformar la universidad con lo que ya saben nadie sabe mejor lo que pasa en una facultad que sus miembros eso es de lógica aplastante decía una socióloga quién sabe mejor cómo funciona la ciudad que los que viven en la calle los hombres es decir si tú solamente tienes el conocimiento experto de los urbanistas y del gobierno de la ciudad y no tomas de los que viven en las calles pero también de los que viven en las colonias en los barrios etcétera estás perdiendo no solamente la posibilidad de otro tipo de relación con la con la población sino también enorme riqueza de manera instrumental estás perdiendo ese es un es un insumo que la autoridad tendría que tener en cuenta para que haga de verdad lo que decía un diseño propio para que esa inteligencia colectiva forme parte no solamente de los insumos de la autoridad sino de los insumos de la institución porque por más inteligente que sea la autoridad y su cuerpo asesor nunca va a ser tan inteligente como el conjunto de la comunidad entonces eso implica que tienes que diseñar los procesos para que todos puedan hablar y eso no se hace en cuatro mesas especialistas esto igual promueve provoca da ideas pero esto es un primer impulso yo creo que retomando el símil con la participación en otros espacios por ejemplo las políticas públicas estratégicas en brasil utilizan dos cosas que separadas no tienen sentido que son las conferencias temáticas por política y los consejos gestores de política pública quien llega al consejo de gestor de política pública municipal puede estar en el estatal y el nacional si ahí lo que hay es paridad no tiene por qué ser paritario incluso a veces hay más ciudadanos que gobierno ahora la conferencia va todo aquel que se le dé la gana todos los ciudadanos del estado o del municipio de la federación las conferencias entonces sin los consejos no sirven y lo contrario también es cierto pierde la inteligencia de la comunidad ahí yo creo insisto que ustedes deberían como comunidad identificar no solamente que se tiene que consultar se tiene que participar y para qué sino cuál es el diseño de los diferentes mecanismos y cómo se relacionan entre sí porque si no no solamente pasaría lo que decía Jorge Solano de preguntar si se quedó ahí muchas veces que se haya quedado ahí o hayan hecho intercambio de mesas y luego el rector o rectora que esté en ese momento lo guarde o que tome la que quiera está bien es mejor que no hacerlo pero yo creo que estamos perdiendo la inteligencia colectiva de la universidad incluso para cierto tipo de consultas bien convendría lo que decía Bitsen estamos se supone que cumpliendo una función social ¿por qué no consultamos a aquellos actores ciudadanos y privados a la comunidad a la que se supone que estamos impactando? esa orientación siempre hacemos desde el escritorio nuestra carrera está formando matemáticos que sirven para esto sí pero ¿para qué podrían servir? ¿qué tipo de otro impacto podría haber? ¿qué otro tipo de usuario? ¿qué otro tipo de correlación podría haber diferente entre la institución y su entorno? y creo que eso solamente se hace con una inteligencia colectiva que es muy difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo el tiempo se nos ha agotado estamos ya cinco minutos pasados les agradecemos muchísimo su generosa asistencia a este coloquio esperemos que haya sido de su agrado y que nos llevemos elementos para el análisis para la reflexión para la comunicación con uno mismo acerca de estos puntos de vista y este conocimiento que nos llevamos muchas gracias aplausos